La presentadora hondureña Alejandra Rubio anunció en sus redes sociales que decidió dar el siguiente paso en su relación y se comprometió con su novio. Fue durante un viaje junto a su familia y novio a la hermosa isla de Roatán que su pareja, quien hace unas semanas le pidió en el mismo lugar que fueran novios, le pidió matrimonio en una romántica ceremonia. Señora de Thompson, por favor, escribió la también empresaria en sus historias de Instagram junto a un video de su anillo de compromiso. Según imágenes compartidas por la misma Alejandra en sus redes sociales, el romanticismo estuvo muy presente en su pedida de mano, al igual que las rosas rojas y las velas. Las fotografías muestran que fue al atardecer. Asimismo, Rubio fue vendada por su novio y llevada hasta donde estaba un rótulo con el mensaje, casate conmigo. Su novio la esperaba de rodillas con la sortija. Fue a inicios de agosto cuando la también influencer compartió con sus seguidores que había iniciado una relación luego de que su novio le hiciera una romántica propuesta. Hasta el momento no se conocen muchos detalles del hombre que conquistó el corazón de la presentadora de HCH, pues ha decidido mantener su relación en privado. Gracias. 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 Gracias.